Dilma se apresta a darle un knockout fulminante al dominio del dólar. El billete verde estadounidense, cada vez más desacreditado como medio comercial global, empieza a ser cuestionado por los BRICS. Se organizan los funerales del pernicioso dólar. ¿En cuánto tiempo podrá ser suplantado el dólar como moneda de transacción comercial global? Verificar una fecha exacta es un asunto muy complicado, pero lo que sí es cierto es que el proceso de sustitución del dólar ha comenzado, y ya nada ni nadie puede detenerlo. Así lo explicó Dilma. Los detalles a continuación. Dilma Rousseff, presidenta del nuevo Banco de Desarrollo NBD, creado por los BRICS, anunció que su oficina está contemplando la inclusión de alrededor de 15 nuevos miembros. Además, la constitución de una hoja de ruta para otorgar créditos en las respectivas monedas nacionales de todos los miembros del ente financiero. De acuerdo a Rousseff, entrevistada por el Financial Times de esas 15 solicitudes de ingreso, el organismo espera aprobar 5 sin dar mayores detalles al respecto. En todo caso, afirmó que la prioridad de su gestión es expandir geográficamente el organismo. Nos convertiremos en un banco importante para los países en desarrollo y los mercados emergentes, aseveró Rousseff. Hasta los momentos, la entidad está integrada por el quinteto original del BRICS, es decir, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Y aquí viene el mazazo al dólar. Según las palabras de Rousseff, el banco proyecta otorgar préstamos en las divisas sudafricana y brasileña, tal y como se ejecuta con los yuanes chinos. Al utilizar otras divisas que no sea la estadounidense o en menor medida el euro, sin dudas, se está generando un nuevo escenario financiero global. Esperemos prestar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares este año. Nuestro objetivo es lograr que alrededor del 30% de todos nuestros préstamos sean en monedas nacionales, así pronosticó Rousseff. Para más dolor de cabeza en Washington dijo, vamos a intentar también en rupias de la India. Las monedas nacionales no son alternativas al dólar, son alternativas a un sistema, así dijo la presidente del ente financiero. Y en una clara manifestación de principios, afirmó que la cosa estriba en fundar un nuevo mundo multipolar, sellando para siempre el destino de la unipolaridad. Por ejemplo, las sanciones aplicadas por el occidente colectivo contra algunas naciones que no responden a los mandatos de éste, ha dejado en evidencia la necesidad de un cambio de paradigma en cuanto a la relación del orden comercial y los mecanismos para ejecutar tal intercambio. Rechazamos cualquier tipo de condiciones. A menudo se concede un préstamo con la condición de que se lleven a cabo determinadas políticas, afirmó Dilma Rousseff, haciendo alusión directa a la conducta de los entes financieros occidentales, sean el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La crisis de legitimidad que sufre todo el arco de instrucciones financieras occidentales, nacidas a partir de 1944 con el Acuerdo de Bretton Woods, obliga a las naciones del mundo a buscar nuevos mecanismos de integración, huyendo principalmente del concepto de hegemonía imperial que impone Estados Unidos en esos escenarios. Siendo así, la aparición del NDB viene a disputar la primacía del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estableciendo una nueva hoja de ruta de relación financiera y comercial entre las naciones del tercer mundo y con visos de extenderse a todos los eslabones de la cadena global de naciones. Andrea Molinari, investigadora de la Universidad de San Martín, enlaza el NBD y sus potencialidades con otros instrumentos de integración financiera como lo es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, A y B. Ambos entes son calificados por la analista como nuevos bancos de desarrollo. La propuesta del BRICS no ha sido disruptiva, sino que se plantea más bien como complementaria. Así aseveró Molinari agregando, la forma de actuar del BRICS es más eficiente, más ágil y más verde. Así opinó la economista. En este caso, los atractivos no son menores. En cuanto a este banco, los cinco miembros fundadores del BRICS aportan el 18,8% del capital, aunque originalmente era el 20%, pero bajó al integrar nuevos miembros. Aparte del quinteto original, se han sumado, a partir del año 2023, Bangladesh, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y actualmente Uruguay culmina el proceso de integración. Y aquí está el ABC de la cuestión. La principal diferencia del banco de los BRICS con todo el entramado financiero de Occidente es que los miembros de aquel pueden ser, a un tiempo, socios prestatarios y no prestatarios. Es decir, pueden dar y recibir préstamos indistintamente en la medida que aporten capitales al desarrollo del ente. Mientras tanto, en las entidades que manipulan Occidente, existen criterios discriminatorios, como por ejemplo el derecho a veto de algunas naciones poderosas y las categorías de socios prestatarios y no prestatarios. Inclusive existen miembros que invierten capital pero no pueden recibir préstamos. En cuanto a estos métodos empleados por los jerarcas de las instituciones neoliberales, el NBD da pasos lentos pero seguros para abrir una nueva senda de relaciones. Es decir, una nueva arquitectura financiera global que hace temblar a Washington. Veamos algunos guarismos que potencian esa nueva realidad. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la contribución de los BRICS al PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivos será superior al 50% en 2030. Actualmente, la contribución asciende al 32% frente al 30% del bloque del G7. Richard Díaz, consultor de Acorn Macro Consulting, una compañía de análisis macroeconómico con sede en Londres, informó que los miembros del BRICS en su conjunto han superado a los socios del G7 occidental en cuanto a su peso en el PIB mundial para el año 2023. En 2022, el PIB de los BRICS alcanzó la cifra conjunta de 24,5 billones de dólares. Según el FMI, el bloque en su conjunto representó el 50% del crecimiento de la economía mundial, en contraste con el lánguido 25% de las economías occidentales en franca amenaza de recesión y algunas ya en ese tétrico escenario. Concretamente, en cuanto al nuevo banco de desarrollo establecido hace siete años, da sus primeros pasos. Hasta el momento han aprobado 99 proyectos de préstamos por un valor de 34.000 millones de dólares, principalmente para proyectos de infraestructura, según el Ministerio de Comercio Chino. Intentaremos financiar proyectos con monedas locales, favoreciendo los mercados domésticos, prometió Dilma Rousseff. Debemos reducir la exposición a las fluctuaciones en los mercados de divisas, así concluyó la expresidente brasileña en un discurso de toma de posesión del NBD. Todos estos elementos estadísticos son lapidarios. En el marco de la intervención de Vladimir Putin, presidente de Rusia, en foro empresarial de los BRICS, dijo, El proceso para el objetivo irreversible de desdolarización de nuestros lazos económicos está ganando fuerza. La actual cumbre del BRICS significó un antes y un después en cuanto a este audaz paso. De igual manera, deben estudiarse toda la gama de cuestiones relacionadas con el cambio a monedas nacionales en todas las direcciones de la cooperación económica, concluyó el líder ruso. En sintonía con el knockout de Dilma, Putin remató la faena. Siendo así, la economía mundial camina indeteniblemente hacia un nuevo rumbo. Ni Estados Unidos ni sus socios del occidente colectivo podrán detener este saludable proceso. Por supuesto, la noticia de Dilma ha dejado al coloso del norte realmente knockout. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Entrainte 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 Gracias.